Buenas tardes Miss, yo me llamo Augusto y yo le voy a presentar mi disertación sobre el lobo. ¿Usted sabía que de acuerdo al signo del zodiaco hay un espíritu animal? Las características sobre el lobo. El lobo es vertebrado y su cubierta corporal es pelo. El lobo es carnívoro, el lobo es muy territorial y ataca cuando se siente atacado. El lobo es terrestre, normalmente tiene dos o tres capas de pelo. El lobo normalmente anda en manada. El lobo aúlla cuando mata una presa. Se alimenta de conejos, venados, entre otros. De acuerdo al signo del zodiaco hay un espíritu animal. Y en mi caso yo soy escorpio y mi espíritu animal es lobo. Por eso yo elegí el tema del lobo. Fin. Chao, Miss.